Ahora nos vamos a ir rápidamente con Karen Santillán, se encuentra en Palacio de Gobierno. Karen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Karine. Información en vivo desde Palacio de Gobierno. Y la presidenta de la República, Dina Boluarte, viene liderando en estos momentos una importante sesión desde las 10 de la mañana. Está liderando el Consejo de Seguridad Ciudadana. Pero hay que precisar, Karine, en qué marco se da esta sesión del Consejo de Seguridad Ciudadana. Y es que ayer el primer ministro, Alberto Otárola, señaló que va a haber reestructuración en la Policía Nacional. Esto tras la salida de Raúl Alfaro, de la Comandancia General de la Policía Nacional, luego de ser acusado de estar relacionado con Jorge Hernández, alias El Español. Alberto Otárola señaló que se tomarían medidas en la Policía Nacional de Perú para así reformarla desde el interior. Entonces, en el marco de este anuncio, se está dando hoy día este Consejo de Seguridad Ciudadana, en el que está participando, encabezándole la presidenta Dina Boluarte, también está el premier Alberto Otárola. Tenemos entendido que también está el jefe en comando conjunto de las Fuerzas Armadas, la ministra Ana Cecilia Gervasi, el ministro de Economía y el ministro de Justicia. Están reunidos desde las 10 de la mañana. Todavía no se nos ha precisado, Karina, si al finalizar va a haber algún pronunciamiento o alguna conferencia de prensa, como suele suceder. Pero nosotros vamos a estar a la expectativa si van a haber nuevos anuncios en cuanto a esta reestructuración al interior de la Policía Nacional. Éxitos a Perú en Lima, 95.5.